Música Me cuesta creer que no es mentira Que estas aquí después de tanto tiempo De cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar De amarte fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Que hazme feliz Y así mero Conjunto implacable Yo quiero saber hoy de tu vida Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Fracasó el intento por olvidarte Resignado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi herida Brindame los sueños que me negaste Y hazme feliz